Mis amores, buenas tardes y bienvenidos Un nuevo vlog Hola Andamos por acá por el Vedado Y ahora veníamos hablando porque había una chica Que le estaba coqueteando Al nene Íbamos a comprar unos Frijoles Y unas cebollas Y antes que el señor Que vendía todo esto Nos dijera el precio Que ya nosotros sabíamos La chica dice ¿Cuánto dijo nena? 2,80 2,80 Estaba con su barriga afuera Con la música pegada aquí Eran 2,90 Porque eran dos paquetes de Dos paquetes de frijoles de 70 Y un paquete de cebolla de 150 Estaba sorriendo con el nene Y después No sabía donde iba a meter Tierra, trágame Dice el nene que la música La tenía pegada aquí así Estilo Diego No la ha dejado ir No la ha dejado ir Ha dejado pensar Ni sacar cuenta Sí, así mismo Andamos por el Vedado Les decía No sé si les dije No recuerdo Cuando le coquetean al nene Me pongo nublada Miren, hoy ni me peiné Ni nada literal Porque ayer pasó una migraña En la noche que ni me peiné Andamos buscando unas ¿Cómo se llama? Unas gomitas Sí, sí, unas gomitas Unas gomitas que el nene Encargó para Para los botones del mando Que se Se gastan Todo Y Diego le mete con todo Y los amigos de Diego también Entonces El nene encargó unas gomitas Y vinimos acá al Vedado A buscarlas Tenemos un hambre Porque ayer Hubo personitas y personas Que se portaron Muy, muy mal En la noche A las 3 de la mañana Cuando las cámaras se apagan El nene y yo nos comimos Un vaso de helado de chocolate Vasito de helado Un vasito Bueno, un vasito pequeño Sí, es verdad Era pequeño Y el nene se echa un poco menos Porque él cree que con eso Va a engañar a alguien De helado de chocolate Con Como si no fuera suficiente Le echamos Galletitas de chocolate De esas de cereal Que compramos aquella vez En la época Y luego A mí que los ejercicios Me dan muchísima hambre Le dije Ay nene Tú me puedes preparar Un pancito con queso Que Tengo que preparar la comida No puedo comer Y el nene me trae dos panes Con queso Tostaditos De light fryer Súper rico Y le digo ¿Para qué dos? Si te pedí uno Eran los dos para ti Que es verdad Que tienen que alimentarse Pero como no te lo quisiste comer Miren que linda Esta zona de desvedados Es un calor De tanto no hemos caminado Vinimos a ¿Cómo se llama este lugar? ¿Dónde está la división? En 15 Entre F y G 15 Entre F y G Y venimos caminando Desde Centro Habana Entonces Entonces a mí me gusta caminar Yo no sé por qué Contarme ningún transporte Porque Los transportes Me Me dan mareo Y me ponen mal Y Y a mí me gusta caminar Pero El que está aguantando La cámara Me pone Cogemos algo Cogemos algo Tienes que caminar Entonces vinimos a este sitio Y ahora En ese Se lo voy a enseñar Que está en ¿Qué es el día de la calle? 15 Entre F y G 15 Entre F y G Se llama infinito Ese es el día de la calle Miren esta prueba Nos pedimos Un pancito Marinero Que es con atún Y mayonesa Y trae encima Lechuguita Y el Neves se pide lo mismo Nos pedimos una Coca-Cola Y acá Le llevamos a Diego Para la casa Una hamburguesita De Queso gouda Neves guarda el teléfono Que después dicen Que eres un mal educado Los haters Me encantan los haters I love you I love you I love you I love you Prueba nene A ver que tal está Y si Perros que preguntan En Cuba Hay Coca-Cola Un comerciado La Coca-Cola Está tostadita Es como pan bagué ¿Te gusta? Nunca había comido yo El pan con Atún y Mayonesa Que me encanta Con vegetales encima Con lechuga Nada más No vegetales Vamos a probar yo Qué buena combinación De la lechuga Con la Con el atún Y la mayonesa Y el pancito Está calentico Tostadito Nunca habíamos comido Un pan con Con atún y mayonesa Con lechuga Yo no lo veo Pero le siento Como sabor a A un pepino Un pepinido Encurtido No le hice fotos Siempre le hago fotos Bueno Dale las fotos Con el pan mordido Buen provecho Mis amores Si van a comer aquí Miren Ya nos terminamos Ya nos terminamos De comer El pancito Como buenos padres Le llevamos Uno con hamburguesa Y queso A Diego Pero Diego Se fue a jugar fútbol Que nos llamó Que ya llegó de la escuela Entonces Me vi tentada A sentarnos acá En el parque El nene y yo Llevamos acá ¿Cuánto nene? Un rato Hablando un poco De tontería Ay Díganme Díganme ¿A quién le pasa Que ya A partir de una edad Yo hablando así Como si fuera ya Yo una señora mayor Ya me queda poco Para cumplir los 35 Y Como que los intereses Y los gustos Van cambiando Esta serenidad Que se siente Déjenme bajar la mano Que se me cansa Esta serenidad Que se siente En este parque Esta tranquilidad El nene y yo Hablando tontería Wow En otros momentos No lo hubiese disfrutado Tanto como ahora Entonces mi madre Que ahora vamos A encontrarnos con ella Porque seguía Por mis recomendaciones Que son muy buenas Yo fui a la cafetería De La Habana Libre Y me pedí Un helado Diego O sea Le llevamos a Diego El pan con jamón y queso Y dice Diego Que estaba buenísimo Diego no nos dejó probarlo Al final Él se comió Las cuatro cuñas De Pan con jamón y queso Y dijo que estaba buenísimo Ay mami Es un lugar bueno Económico Mi mamá está dando grito Porque fue hoy Y dice que se compró Una pizza De camarones Y que estaba malísima Que se pidió una limonada Y que estaba malísimo Demasiado dulce Y muy aguada Así que Cancelado Como buen lugar El El restaurante Cafetería De La Habana Libre Aunque ojo Tengo que decirles Como le digo En otros lugares Que hemos ido Todo depende Del turno Porque Por ejemplo El Vicky Que para mí Es lo más top Lo más exclusivo Lo mejor Tiene sus turnos Que no son malos Pero que si varía Un poquito No la calidad La invitamos La invitamos a comer A tomar Bueno el helado Se come con cucharas Pero dice el nena Que se debe decir Tomar Díganme como ustedes Piensan que es Tomar o comer Las personas de toda la vida Dicen tomar helado Pero las personas de toda la vida Pueden estar mal Bueno La invitamos a tomar helado A este que fuimos el otro día Que creo que se llama Leporte ¿No? No me acuerdo Romanceando aquí un poco Tengo que contarles Que bueno Recordarles Que el nene y yo Ahora el 19 de enero Cumplimos 15 años De estar juntos Ya le dije al nene Que se vaya planificando Que me va a comprar Porque este mes Me tiene que comprar Dos regalos Eh nene Lo fácil que está todo aquí en Cuba Para encontrar regalos Nene aquí todo está buenísimo No te crees Tengo Los casos de COVID Acá en Cuba Han estado subiendo mucho Tengo Mi tía la más chiquita Y mi primito Bueno yo le digo mi primito Pero él es Cinco meses mayor que Diego Y está un año mayor En la escuela O sea un grado Más adelantado que Diego Eh Tienen el COVID Estuvieron sintiéndose muy mal Con muchos dolores En los huesos Eh Mi primito ya no tiene dolor En ningún lugar Y está mejor Pero mi tía está con un poco De falta de aire Están considerando Ingresarla Digo yo encerrarla Ingresarla Porque ¿Qué es el nombre de la heladería? Fred Eporte Fred 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 Aporte Es como Lo estamos pronunciando mal Evidentemente Entonces Mi tía Si ayer hablé con ella Tiene un poquito de falta de aire Ayer le mandé Porque yo También decía Con mis medicamentos Pero también Reparto a mi familia A todo el que lo necesite Yo siempre digo Me gusta tener bastantes medicamentos guardados Pero Ojalá nunca lo necesite Y ayer les mandamos Unos paracetamol Les mandamos Unos ibuprofeno Porque le dolían muchísimo Dice que todas las articulaciones Y bueno Tiene un poquito de falta de aire Los casos de COVID Están subiendo acá Estamos un poco como preocupados Porque ahorita Empiezan a cerrar todo Y bueno Esperemos que no pase Aunque Esta Nueva Sepa Por llamarla De alguna manera Se Se Viene como un poco más suave Que las otras Según lo que me han dicho Incluso muchos de ustedes Que Que lo tienen ahora mismo Así que todo el que lo tienen Lo siento muchísimo Espero que se recuperen pronto Como toda la familia De Mitikismiki Que me escribió Por whatsapp Diciéndome que a su niña Le habían dado positivo Que su esposo Y que bueno Quizás ella también lo tenía Marisa Jaramillo Mi amor Todas ustedes Esperan que Se mejoren muy pronto Y que Todo va a estar bien Debe ser así Ahora el nene Me está enseñando Preta por té Porque es francés Preta por té Listo para usar Ya saben Ya tienen el dato ahí Preta por té Listo para usar Y voy a ver si hay El heladito de frangüesa Que nos tomamos el otro día Que sabía O que me tomé Porque el nene tomó De almendra Y de Almendra y dulce de leche Igual que mi mamá Pero el mío Sabía como A los yogures pascuales Así Entonces para allá vamos Música Música ¡Suscríbete! Miren, esta vez no había pastillo Me lo voy a pedir de frangüesa Pero aquí alguien se pidió uno Y me insistió para que me pidiera ese sabor Y yo le dije que no Y ahora quiero hacer cambio Nosotros no, nosotros lo cambiamos Este es el chocolate que está más rico Mami, ¿qué tal la cafetería de La Habana Libre? Tiene la cara Mami, ¿a qué es este helado? Y almendras ¿Y el de San de Juan? Avellana El helado está más rico con partillo Y yo a mí me encanta el helado con partillo Nede, ¿te gusta el tuyo? ¿Ese por qué tú escogiste? No, el tuyo me gusta Nede, ese no es mío Este es el chocolate, está riquísimo Pues ya vamos completo Creo que esta noche no comemos Yo no Por lo menos yo no voy a comer Ahí le compré una Marta a Diego Y una para el nene y para mí Para compartir ¿Quién se acuerda de esta Marta? Déjenme Esta Marta yo creo que a todos los cubanos nos encanta ¿Eh? ¿No la encuentro? Está atrás Atrás no, adelante Bueno, está atrás de mí Atrás de mí, mira lo que tengo Hello Díganme a quién le gusta esta Marta ¿De quién es su preferida? A mí me encanta Esta es la preferida mía y de mi mamá Si no lo digo, me mata Vengan a cerrarla aquí a Andro Adelante y atrás Esa Marta nos encanta Mami, en bolsillo también Y entonces Le tenemos que comprar una DJ Porque él Él sí no sabe de compartir Compartir Sí En el diccionario que él lee No aparece esa palabra Siempre nos da la mala Miren, tengo que salvar mi prestigio Porque mi mamá Dice que la cafetería estaba malísima Pero dice que Santos Se puso a echarle Todo lo que había en la mesa Pimienta blanca Todo lo que había en la mesa A la pizza Quiere decir que Vamos a darle El beneficio de la duda A la cafetería Mis amores Gracias por acompañarnos Un ratito más Por pasar Un día más con nosotros Los queremos muchísimo Y nos vemos En un siguiente vlog Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.